Bueno, nos habéis preguntado millones de veces, habla del flowerhorn, habla del flowerhorn, habla del flowerhorn, hablamos del flowerhorn. El flowerhorn, ¿qué es un flowerhorn? El flowerhorn es un cíclido un poquito especial, ¿por qué? Porque no es un pez que vayamos a encontrar en la naturaleza habitando de forma normal. Hay pequeñas introducciones que se están encontrando por el sureste asiático, que están colonizando sitios porque se han escapado de criaderos, porque se han soltado inintencionadamente y se están encontrando incluso en Estados Unidos, hay algunos cursos de agua que también se están encontrando. Pero no es un pez que existiera en la naturaleza, esto es un pez creado por el hombre. Te doy un poquito de historia. ¿De dónde vienen los flowerhorn? Los flowerhorn es un híbrido, es un híbrido de, a ver, cada vez está más claro y se afirma con 100% de seguridad de dónde vienen. Vamos, originariamente se supone que es del amfilofus, amfilofus, ciclasoma, los nombres científicos van cambiando, ¿vale? Pero del labiatum, del trimaculatum y luego se han hecho combinaciones con otras especies como pueden ser el parrot, otro pez creado por el hombre, el parrotfish, el ciclif parrotfish. Y luego se han hecho combinaciones, es que es muy complejo porque se ha hecho tanto, tanto, tanto cruce que ahora ya, como está tan profesionalizado y tan seleccionado, luego hay un montón de líneas. Pero bueno, os anticipo. Hay una cosa que se llaman canfas, ¿vale? Dentro de los flowerhorn hay una línea que se llama canfa, que son del cruce original, que os he dicho, que se hacía con el labiatum, con el primaculatum y con los parrots. Luego se ha visto que cruzándolos con el género vieja, lo que antiguamente eran ciclasomas, pues el argentea, el sinsfilum, hay un montón de especies. Son cíclidos todos de Centroamérica. Pues haciendo cruces del flowerhorn con el género vieja, han conseguido nuevas coloraciones, nuevos patrones y es lo que se denominan canfas. En general, ¿cómo es un flowerhorn? Pues cada vez es menos fácil definir lo que es un flowerhorn, pero los primeros cruces que se obtuvieron es un pez con la apariencia parecida al trimaculatum, pero con una jiba. Lo más característico es que los machos de esta especie tienen una joroba en lo que sería la frente, en la cabeza, tienen como una jiba o una joroba de tejido que les da un aspecto súper característico, casi cómico. Y aparte de eso, como suelen tener un dibujo asociado de color normalmente negro por dentro y un tono azul súper brillante alrededor de estos dibujos, de ahí viene el concepto flower. Entonces, tienen como flores dibujadas por el cuerpo y horn de la traducción de cuerno, entonces es como cabeza de cuerno con flores aproximadamente, por ahí va el tono. Pero como os digo, se han hecho tantos cruces y se están buscando tantas líneas que seguir y estar al día de los flowerhorn es divertido realmente si queremos estar al día. Pero vamos, en principio hay como dos líneas mayoritarias. Lo que serían los primeros flowerhorn, luego aparecieron los, si no recuerdo mal, los Zenzu, que se suelen llamar ZZ, cuando busquéis ZZ, que son las líneas de los Pearl Dragon, los Red Dragon y similar, que se buscan coloraciones más rojizas y algunos con lo que se denominan perlas, que es con puntitos blancos brillantes por el cuerpo, sin perlas, que como os digo, es que es súper, súper, súper amplio. Podéis ir informando e iréis viendo que se hacen para lo que es la zona de Indonesia, Tailandia, Malasia, son auténticos fanáticos. Los americanos también tienen muy buenas líneas y lo hacen, pero es que es para volverse loco. Hay desde flowerhorns, es que hay tanto, a ver, están de cuerpo normal, de shortbody, que serían cuerpos más cortitos, hay de cola más fuerte, de cola más delicada o más elegante. Los hay de distintos tipos de joroba, los hay de distintas coloraciones, desde buscando rojos, buscando azules metálicos, buscando amarillos, hay líneas golden, hay cientos de patrones que podéis ir observando. Pero bueno, eso ya es, una vez os metáis y queréis ver el tema de los flower, hay miles de fotos, información y un montón de cosas para ver, es para volverse casi loco. Entonces, vamos a hablar del flowerhorn en general, porque profundizar va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué tamaño alcanza un flowerhorn? Pues los flowerhorn, estamos hablando de un animalito que puede alcanzar sin ningún problema los 30 centímetros. Estamos hablando de un prototipo de lo que sería un cíclido centroamericano, es decir, cuerpo robusto, tienen un porte bastante imponente, cabezas y parte anterior muy desarrollado y un carácter valiente, vamos a llamarlo. Entonces, prepararos para un pez grande y de comportamiento bastante agresivo. Los decía, pueden alcanzar perfectamente los 30 centímetros, 35 centímetros, ejemplares incluso que rondan los 40 centímetros, también los hay. Los machos, ¿de acuerdo? El prota y los más llamativos suelen ser los machos, pero las hembras, prepararos para un tamaño en torno a la mitad que el macho. ¿Cómo sabemos si tenemos un macho o tenemos una hembra? Pues si tenemos varios indicadores que podemos fijarnos. Una, si los animales tienen la misma edad, que sabemos que tienen el mismo tiempo de vida y se han alimentado de manera más o menos parecida, los más grandes, porque crecen muchísimo más rápido, van a ser los machos. Otro indicador, jorobas nucales, las jibas que tienen en la cabeza muy grandes, son machos de forma general. Otra de las cosas que podemos mirar es que los que tienen patrón de flores, en el 90 y pico por ciento de los casos, en la aleta dorsal, como sucede en el trimaculatum, tienen mancha. Las hembras van a ser las únicas que en la aleta dorsal van a disponer de la mancha negra o algún tipo de mancha negra en la aleta dorsal. Ahora, si nos estamos yendo a variedades que han perdido las flores y son mitad rojo, mitad amarillo, las variedades que son las tie silk, por ejemplo, que son completamente azul metálico, no vamos a poder buscar ese indicador. Pero bueno, en las que sí que conserven las flores, el que tenga florecita o el que tenga manchita negra en la aleta dorsal, hembra, en un porcentaje altísimo. Muy raro es que el dibujo se le desguía a un macho a la parte de arriba. Y luego, lo otro que es 100% seguro, si pone huevos, es hembra. Los machos no van a poner huevos. Eso, chiste de la casa. Los machos, por regla general, deberían de vivir solos. La convivencia en acuarios comunitarios se puede intentar. Acuarios muy grandes con otros cíclidos de comportamiento y tamaño similar se puede intentar. Se pueden combinar con algunos peces gatos, con plegostomus grandes o similar, pero en general tienen un carácter horrible. O sea, son agresivos a nivel máximo. Hay excepciones para todos. Ya sé que vais a llegar corriendo y me vais a decir el bueno, pues yo tengo un flowerhorn que es súper bueno. Sí, 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 sí. El carácter va con cada uno de los ejemplares, pero en general, de cada 100 flowerhorns, 99 tienen un carácter malísimo. Entonces, van a pelearse con todos los compañeros. Van a mover la decoración a su gusto. Son redecoradores natos. Son súper inteligentes. Estamos hablando de un animal que reconoce perfectamente al dueño. Encontraréis también un montón de vídeos en los que la gente tiene un flowerhorn, mete la mano, se dejan tocar, se dejan rascar, se dejan acariciar. Encontraréis multitud de vídeos que el flowerhorn muerde al dueño también. Son auténticos cazadores de dedos. Respecto a la alimentación de los flowerhorn, encontraréis que hay alimentación específica para ellos. De hecho, hay líneas de comida incluso que promueven el crecimiento de la joroba. Hay potenciadores del color del flowerhorn. Encontraréis mucha variedad. Buscar en principio la de mejor calidad siempre que podáis elegir siempre lo mejor para vuestras mascotas. Pero realmente son animales súper glotones. Tienen una dieta prácticamente omnívora. Cuanto más proteína le demos, más rápido crecerán y jorobas más grandes tendremos. Pero comen de todo. Casi cualquier tipo de comida que les deis no saben decir que no. De hecho, hay que tener cuidado de no promover la obesidad. Hay que buscar un equilibrio en la alimentación, de no pasarnos con ella. Porque como siempre dicen que sí, que sí, que sí y quieren comer cada vez más, tenemos que ser nosotros los que le pongamos un poquito de freno. Para la reproducción de los flowerhorn, pues hay parejas que se toleran bien y funcionan muy bien. Pero como os digo, hay machos muy agresivos y hiperagresivos que en muy alta probabilidad os pueden matar a las hembras. ¿Qué funciona muy bien para el apareamiento de los flowerhorn? Yo utilizo, y muchísimos criadores utilizan, un separador. Como hay una diferencia de tamaño muy grande y tiene una joroba muy grande el macho, si ponemos una tabla de metagrilato, un cristal o similar, que tenga un agujero por el que sí que pueda pasar la hembra, pero el macho no pueda, cuando la hembra esté preparada para hacer la apuesta, se irá con el macho. Harán el apareamiento, harán el cortejo, lo harán todo, pondrán los huevos, se fecundarán y a posteriori la hembra podrá decidir escapar o no del macho, porque el macho con mucha facilidad puede decidir atacar a la hembra. Entonces, cuando tengamos la apuesta y tengamos a la mamá, la mamá va a cuidar de los bebés, el macho lo recomendaría trasladar fuera del alcance de la mamá. Hay veces que pueden criar en pareja, pero bueno, es un riesgo que tenéis que ser conscientes que debéis asumir o no queréis asumir. Luego, por otro lado, tamaño del acuario. Estamos hablando de animales muy grandes. Entonces, yo, acuarios por debajo de los 250 litros para un ejemplar, no lo contemplo. De hecho, cuanto más grande, mejor. ¿Qué queremos intentar la cría? Pues movernos en tanques aún más grandes y con separadores. Jugando con los separadores podemos conseguir la cría de ellos. Hacen puestas muy grandes. O sea, una hembra de flowerhorn puede poner en más de 500 huevos sin ningún problema. Entonces, prepararos también para tener muchísima descendencia. Respecto a los parámetros del agua, en general, pH 7 o superior y dureza de moderada a elevada funcionan muy bien, aunque son en principio bastante resistentes y adaptables a otros pequeños cambios que podamos tener allí. Temperatura tropical, de 23 a 28 grados funcionan bien. Si subimos la temperatura, aceleraremos el metabolismo. Se harán más agresivos, crecerán mucho más rápido. Tenemos que tener por ahí. Respecto a la esperanza de vida, como la mayoría de ciclidos centroamericanos, el máximo de expectativa nos vamos a mover en torno a los 12-15 años, que no está nada mal para un animalito que pueden ser súper simpáticos y que pueden vivir con nosotros de manera muy amigable durante muchísimo tiempo. Curiosidad. Y os dejo un dato curioso de los flowerhorn. En los flowerhorn encontramos dos tipos de joroba. Lo que serían las jorobas sólidas o duras, que se llaman, que son de tejido, seguramente de tejido adiposo, bien estructurado y bien hecho. Es una joroba más pequeña y si la tocáramos con el dedo sería bastante sólida, no sería muy blanda. Y luego tendríamos, hay fases intermedias evidentemente, pero luego serían lo que serían las battle ham, serían las jorobas de agua, que son las más buscadas, las más espectaculares. Realmente hay una acumulación de tejido muy blando, casi acuoso, está muy hinchado, de hecho se hincha y se deshincha dependiendo de la alimentación, dependiendo de cómo se encuentra anímicamente el animal, pero tiene unos aspectos brutales, es de unos tamaños gigantescos. De hecho, los grandes campeones, los muy bien seleccionados y ejemplares muy buscados de jorobas de agua muy grandes, llaman muchísimo la atención. Es una joroba que es prácticamente gelatina, si la tocáramos es blandísima y si le pasáramos una luz del móvil o le pasáramos una luz fuerte, es prácticamente, es casi traslúcida, puede pasar casi la luz a través de ella, como curiosidad. Ya hemos hablado de los Flowerhorn, cualquier cosa o duda lo dejáis en los comentarios del chat que estaremos atentos y os diremos cositas al respecto. Como ya sabéis, os queremos muchísimo, nos vemos en el siguiente vídeo, dadnos likes, bye bye. Chau.